Bien, vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevistas con nuestro primer invitado, Carlos Luis Sánchez, quien es analista jurídico ecuatoriano chileno. Bienvenido, doctor Sánchez, a esta entrevista, Pavel Isofsky, le saluda. Muy buenos días, qué gusto estar con usted. Con respecto a la situación que se está viviendo en estos momentos en Chile, vemos sorpresivamente que el pueblo chileno le ha dado la espalda al nuevo texto constitucional tras haberse generado gran expectativa que conllevó inclusive a la convocatoria de la Convención Constituyente. ¿Qué factores diría usted que sellaron el destino de este texto constitucional? Bueno, debo decir que ha sido una grata sorpresa para mí. Estuve muy atento al discurso de este proceso constitucional en Chile, no solo por el aspecto, el interés académico, el interés jurídico, sino también por mi nacionalidad, por mi relación con dicho país. Y la verdad es que, por un lado me sorprende, pero por otro lado no tanto. Yo sí he percibido en la sociedad chilena una insatisfacción con el poder político establecido. Y sí, bueno, a todos nos consta que el 80% de la ciudadanía estuvo de acuerdo en reformar una constitución tan antigua y que probablemente lo perciben como el origen de los problemas que tiene la sociedad chilena. Pero primó la sensatez, primó la madurez. Yo creo que es una sociedad educada, una sociedad con amor nacional y que vio en el ejercicio de la novelería, el progresismo chileno, el camino hacia el desastre. Ya Chile pasó por esto y creo que le dijo no a repetir esta experiencia negativa. Y en primer lugar yo creo que el factor determinante fue la educación de la sociedad chilena. La educación, la preparación de la sociedad chilena, que si bien reclama un abandono por parte del Estado, reclama la existencia de problemas sustanciales en el desarrollo de su vida como sociedad, es consciente de que no es una sociedad que está del todo mal. Entonces, iban hacia un camino que los iba a llevar hacia un destino que, está claro, no era el deseado. Si nosotros vemos estos resultados en retrospectiva y nos remontamos a cuando fue convocada la convención constituyente, vemos parte de lo que usted nos menciona, que es que el pueblo chileno precisamente le dio la espalda a ciertos partidos tradicionales de la política chilena. Sin embargo, no por esto significa que van a adoptar los dogmas progresistas. ¿Diría usted que en ese sentido existiría una correlación en la mente del electorado chileno entre el texto constitucional y el mandato de Boric? Yo creo que sí. El chileno es en esencia muy nacionalista y vio un peligro en la implementación de esta plurinacionalidad, de esta multiculturalidad que nosotros le hemos vivido de primera mano y que entendemos cómo ha fraccionado el país. La tendencia debería ser hacia unirse y no a fraccionarse. Y este reconocimiento de una cultura distinta me parece correcta, pero llevarlo hacia la estructura misma del Estado lo que hace es fraccionar el concepto de la nación. Eso no lo aceptaron. Yo creo que han aprendido de experiencias ajenas, como la del Ecuador, por cierto, que vive un fraccionamiento irreparable, aparentemente. De ahí en más, yo creo que no caló en la sociedad chilena la plurinacionalidad, el concepto de la plurinacionalidad. Definitivamente Chile es uno solo y así se siente y por eso no caló. Por otro lado, creo que esta participación que se le garantiza a cualquiera en las asambleas, como nos pasa en el Ecuador, realmente permitió que existan personajes que de pronto no representaron a la sociedad y la amplia comunicación del proceso de desarrollo de la constitución, del proyecto de reforma, dejo claro que eran personas que no representaban los intereses de la sociedad chilena. Yo aplaudo lo que han hecho. Esta constitución era un cambio radical, 180 grados, un giro tremendo que hubiera dado Chile hacia un camino incierto, pero la sociedad le dijo que no. Y precisamente sobre eso, ¿cuáles son algunas de las distinciones esenciales que podríamos encontrar entre la constitución actual de Chile, que es una constitución heredada de la época de Augusto Pinochet, versus el texto constitucional que a su vez fue rechazado? ¿Dónde existió la radicalización y cuáles fueron los puntos de consenso? Bueno, principalmente lo que preocupó a la sociedad chilena fue el concepto de la plurinacionalidad, pero también normas poco claras sobre el respeto a la propiedad privada, al punto que la propia corriente oficialista que promovía el proyecto de reforma constitucional se vio en la necesidad, a través de los partidos que lo respaldaban, de garantizar que se trataba de una reforma que iba a respetar a la propiedad privada. En tal sentido, se sentó en el ideario de la sociedad chilena la noción de que este era un proyecto fallido, que los propios proponentes tenían que justificar su contenido y en consecuencia se vio peligroso. Yo conozco a no a pocos empresarios chilenos que ya frente a esta decisión de reformar la constitución han ido tomando sus cosas y se han ido para otros países. Yo creo que Chile ya vivió el socialismo radicalizado alguna vez y no está dispuesto a pasar por esto una segunda vez. ¿Cuáles son algunos de los aspectos rescatables, si cabe el término, sobre este texto constitucional? Bueno, la igualdad de género, quizás, el mismo concepto de la plurinacionalidad, pero no ha llevado al extremo. Yo no creo que la constitución en sí recoge conceptos negativos. El proyecto de reforma, me refiero, en sí mismo. El problema es la forma y el problema son los interlocutores. ¿Ok? Se veía a través de la transmisión permanente del proceso de desarrollo del proyecto de reforma constitucional que quienes estaban produciendo esto exponían profundos resentimientos y discursos divisionistas. Y eso fue lo que alarmó a la sociedad chilena. Entonces, no creo que se trate de conceptos distintos, son conceptos modernos, son conceptos con los que ya convivimos de por sí en la sociedad a través de los distintos fueros que le permite a la administración de justicia aplicar. No solamente está la constitución, están los convenios internacionales, están las normas internas, la jurisprudencia, la costumbre. Y alrededor de eso, la sociedad chilena se ha desarrollado y creo que muy bien. De hecho, en Latinoamérica es un polo de desarrollo. Entonces, yo creo que el camino que le queda marcado ahora al presidente Boric es intentar una nueva asamblea constituyente. Él ha dicho que va a hacer todo lo posible por hacerlo, pero si no es el camino que el desgaste político le permita tomar, y creo que por ahí también podría venir una complicación para él, pues buscar la unidad política en Chile para que los partidos se alineen y la asamblea legisle de acuerdo a los intereses de la ciudadanía. Y eso sí es posible. Esperemos que así sea. Bueno, fue precisamente en el contexto de la convención constituyente que Boric también ganó bastante apreciación que lo llevó eventualmente al poder en Chile. Sin embargo, ya existiendo un periodo suficiente de mandato y que ese interlocutor, como usted lo menciona, que proponía ciertos de estos ideales que motivaron a que el chileno se gire en torno al espectro político hacia la izquierda y adopte estas nociones, ¿por qué este interlocutor ha fracasado en impulsar esas ideas que permitan que se le dé paso a la aprobación del texto constitucional? Se siente un desprecio por la forma en que se presenta, en la forma en que se respetan las instituciones en Chile. Chile es un país que respeta sus instituciones, no ha perdido su institucionalidad. Y el presidente Boric es muy informal. Hay episodios en los que la ciudadanía ha condenado sus respuestas, sus exposiciones, su forma de vestir, su forma de expresarse. Yo creo que él no es el líder que plantea la izquierda o que requiere la izquierda para sentar las bases de una reforma estructural en Chile. En ese sentido, yo creo que el rechazo lo ha logrado él mismo con su conducta, con sus expresiones y con su presentación ante la ciudadanía. Carlos Luis Sánchez, analista jurídico ecuatoriano chileno, gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Gracias a ustedes por el espacio.